¿Ya estás grabando? Hola amigos y amigas, espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día, una excelente semana. Yo estoy un poquito resfriada. Hoy les traigo un video que grabé hace ya casi un mes. Estoy un poco demorada en la subida de mis videos, por lo cual me disculpo. Este es un video especialmente dedicado a todas las mujeres que tienen ganas de viajar. Les voy a estar presentando a Jazmín. Yo la conocí a ella cuando estaba de viaje en Jujuy. Ella estaba vendiendo sus artesanías y resulta que nos comentó que estaba buscando un viaje atrás de la sierra. Por lo cual con Fer nos ofrecimos a traerla, porque bueno, estamos súper cerca, a una hora y media solamente atrás de la sierra. Y decidí grabar un video con ella para que nos comparta un poquito acerca de su estilo de vida, acerca de cómo es viajar sola. Y aparte es súper interesante porque viaja en bici por Sudamérica con su perrita Akasha. Ya los dejo con el video y a Jazmín le mando un beso muy grande que espero que esté súper bien y que el video te guste, Jaz. Vinimos con Jazmín al río Juan Gómez, que es uno de los más lindos de San Francisco del Monte de Oro. Porque ella también es una fanática de los ríos y le quería mostrar un poquito del lugar donde vivimos. Estamos aprovechando a full los últimos días de verano. Por más que en invierno se siguen pudiendo venir a estos ríos, siguen teniendo agua y los días van a estar lindos igual, estos días de calorcito los queremos aprovechar al máximo. ¿Qué te pareció el río Gómez? Ay, muy hermoso. Muy, muy lindo. Me encanta que tenga así ollitas, cascaditas, muchas piedras. Y muchos yuyitos también, ¿no? Muchos yuyitos. Hermoso. Reconocés un montón de plantitas. ¿Dónde las aprendiste? Aprendí mucho en Traslasierra, en Córdoba, con amigas y gente que vive ahí. Después, bueno, de curiosa, sí. A ver, me gusta como tocarlas, sentir el aroma y después reconocerlas, preguntar. Y me cansé un poco de la ciudad, del ritmo. Sentí que necesitaba salir a explorar un poco el mundo. Sobre todo salir de la ciudad, creo que el motivo, sí, lo que más me movió fue salir de ahí y, bueno, conocer nuevos lugares. Fui a Brasil, siempre había querido conocer. En verdad, ya había conocido una vez, en un viaje que fui y volví. Y siempre me gustó así como el idioma y su gente. Y me terminé quedando dos años en mi primer viaje. Iba a irme por dos meses. Y entre una cosa y otra, decidí quedarme y estuve siempre en viaje, en movimiento. Siempre intenté evitar las grandes ciudades. Igual tiene lindas ciudades Brasil. Pero como que siempre me hallo más en la naturaleza, en espacios así, más tranquilos, con más calma, menos gente. Estoy grabando yo ya. Ah, ¿ya estás grabando? Entonces, ¿qué te parecerá? Vos al tener ganas de viajar de un lugar al otro y demás, no estabas buscando como un trabajo fijo en un lugar, tipo, voy acá y tiro currículum en un super para ver si puedo ser cajera. ¿Cómo te manejaste con ese tema? Bueno, como te decía, yo principalmente, o sea, tenía la idea de que iba a viajar dos meses. Me acuerdo que no salí con mucho dinero porque quería como aprender cosas y trabajar de eso. Como que esa idea ya tenía, pero todavía no sabía cómo la iba a manifestar. También, bueno, como que busqué formas aleatorias para no gastar mucho en hospedaje. Hay muchos voluntariados. Comencé con coach surfing, que eso lo usé como el primer mes de viaje. Después ya empecé a trabajar como artesana. Fui conociendo a otros artesanos que me fueron ayudando y mostrando formas de hacer pulseras, collares. Eso me fortaleció un montón. Después ya fue como esa la primera parte del viaje. Ya empecé con las pulseras, lo cual me abrió también a hablar más con la gente, tener que acercarme. Que antes era muy tímida y me costaba un poco. Cuando se me da la oportunidad también cocinaba y salía a vender comida, que eso ya lo hacía antes en Buenos Aires. Entonces no me fue como un desafío muy grande. Y bueno, con el tiempo fui, no sé, me dediqué un poco al circo, a los malabares y hacía semáforos. Como que te vas adaptando, digamos, depende de la circunstancia. Sí, 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 según el lugar es como que digo, bueno, acá a lo mejor no me voy a ir tan bien con esto, pruebo otra cosa. Siempre confiando también en que según el lugar donde estoy, como que un plato de comida y un techo no me va a faltar. Bueno, igual viajo con mi carpa, entonces es como buscar la solución más que el problema. Y que el dinero no sea una traba, como mucha gente que quiere viajar y tal vez ve como el dinero, como la herramienta principal para viajar. Como no, si no tengo dinero no me puedo mover a ningún lado. Claro. Y no creo que sea tan así. Por ejemplo, quiero comer. Bueno, o sea, no es que necesito solamente dinero para comer. De pronto era llegar a una feria y ofrecerme ayuda para armar el puesto. Y siempre te daban un cajón así enorme de frutas y verduras, que eso ya fortalece un montón. Incluso con las artesanías, intercambiar por comida. Y también con el estilo de vida que llevo, mucha gente sola se ofrecía como querer un plato de comida. Y sobre todo en Brasil la gente es como muy abierta a eso. Nunca pasé hambre, gracias a Dios. También hay una idea muy fuerte de que es difícil viajar sola siendo mujer. ¿Vos viajas sola solamente con tu perrita de acá ya o no? Sí, al principio, o sea, cuando salí de casa ya arranqué viajando sola. Siempre está como ese miedo a lo desconocido y a lo que te dicen y a lo que dicen los medios. Que no deja de ser una realidad, pero también pienso que no tiene por qué ser mi realidad. Y la verdad que viajando he conocido un montón de gente muy muy buena y de corazón muy lindo. La verdad que se puede, hay que confiar. El viaje sola te va empoderando, trabajando la intuición también, saber como reconocer y mirar si es por acá, tal vez con esta persona no. Empezás como a leer miradas, hasta medio como la energía de las personas y de los lugares también. Viajar sola, la verdad que es también un camino como de autoconocimiento muy lindo. Y no solo como mujer, creo que como cualquiera persona es lindo viajar con uno mismo. Yo nunca me siento sola, la verdad que siempre me siento que estoy conmigo, con mi perra, con Dios. Como me siento súper acompañada. Y la gente también que te rodea son como a veces hay ángeles así que aparecen y aparecen en el momento justo, en el lugar justo. Y eso fortalece un montón, así como y también rompe un poco esa idea de que no podemos viajar solas. Siempre es lindo viajar acompañado también, son viajes diferentes. ¿Vos de qué manera te manejas para viajar? Arrancaste haciendo dedo, digamos, pero ahora me contaste que andás con una bici. Llegué a Brasil en avión, de pronto me empecé a mover a dedo, viajé un montón de tiempo a dedo. A mí me servía, por ejemplo, ir a la estación de servicio y hablar con, viajé mucho en camión y hablaba con los camioneros. Entonces como que ahí los conocía un poco, por lo menos así, muy fugazmente y superficialmente. Pero ya yo me sentía más segura, ¿no? Que estar solamente en la ruta, haciendo dedo. Claro, parando a cualquier persona, digamos. Claro, que también lo he hecho, pero así es como que me sentía más segura. Buscaba como pequeñas tácticas, por ejemplo, en vez de ir y decir, ¿estás yendo para tal lugar? Yo preguntaba, ¿a dónde estás yendo? Y ya me estudiaba la ruta, entonces sabía. Aparte, como estableces otra conexión también con la persona, ¿no? Me imagino, con una conversación, más que solo pararte y a dónde vas y listo. Pues bueno, entre una cosa y otra, me llegó una bicicleta. Justo estaba con la idea de dejar de viajar sola y bueno, apareció mi perra, mi compañera. En ese momento estaba recién nacida y ya cuando cumplió un mes, yo estaba justo como queriendo seguir viaje. Y dije, bueno, ya lo voy a hacer en bici. Y ahí no pude soltar la bicicleta hasta el día de hoy. Eso fue hace ya tres años, que es la edad de mi perra. Y me encanta, me encanta. Siento que me da como una gran libertad. Y me siento muy independiente también, porque es como que me quiero ir de acá, me subo a la bici y me voy. Y ya está. No tengo que estar midiendo a la persona que me va a llevar y no sé qué. Me gusta mucho también viajar a dedo, así nos conocimos. Pero bueno, en la bicicleta es también como otro viaje, así como esto, de viajar sola, viajar acompañada. Son diferentes formas de viajar, creo que todas están bien. Jasmín se está quedando en nuestra casa, la conocí de una manera muy graciosa en Jujuy. Y resulta que ella venía para atrás la sierra, así que la trajimos hasta San Francisco. Vamos a buscar otro escenario, porque al camarógrafo le están mordiendo las hormigas. Vamos. ¿Listo? ¿Estamos grabando? ¿Estamos ready? ¿Qué relación tenés con la soledad? Yo me imagino, capaz en tu lugar, no sé, fiestas, navidad, cumpleaños, algo así. Me imagino que en algunos de estos años los habrás pasado sin tu familia o así. Esas celebraciones, como que en general siempre estuve acompañada, porque también, digamos, el viaje en sí, cuando estoy pedaleando en la ruta, estoy sola. Pero después llego a un lugar y me considero como bastante sociable, me gusta hablar con la gente. Es de lo que más me gusta en el viaje, en verdad. Me siento en viaje y siento que conozco realmente ese lugar cuando conozco a la gente del lugar. Entonces me siento bastante acompañada. Siempre me siento muy acompañada. Y disfruto bastante de la soledad también, de estar conmigo. Estoy ahí en esa escucha de cómo me siento así, estando ahora conmigo. Me gustaría tal vez estar con otras personas. Incluso cuando yo te conocí, creo que te estaba alojando también una familia, ¿no? Claro. Sí, también eso, como... Bueno, supongo que viajando con otras personas también sucede. Pero al viajar sola es como más fácil tal vez conocer gente que te dice, bueno, vení a mi casa. Porque de pronto no somos 10 personas que vamos todos a la casa, ¿no? Claro. Entonces es como más fácil y también da como para conocer más en profundo a esa familia y a esas personas. Porque hay como más intimidad. El viaje en sí es sola, pero después en cada lugar siempre estoy acompañada con la mayor parte del viaje. Siempre me gustó como llegar a pueblos o aldeas incluso donde no llega mucho el turismo. Y conocer esas realidades y esos estilos de vida siento que me marcaron un montón. ¿Qué uso le das a las plantitas? Hago infusiones y otras medicinas, otras magias y alquimias. Tiene como su parte de cura más física, pero también como otra cosa más esotérica. Esta, por ejemplo, trabaja con el tercer ojo, es doradilla y tiene un aroma muy especial. ¿Qué estás preparando, Jás? Vamos a hacer un rico pastel de papas veganas. Dejé de comer carne hace cuatro años, pero en viaje se dio alguna que otra situación donde familias me han ofrecido platos de comida que tenían carne y yo accedí a comer sin problema. Está bueno aceptar lo que te ofrecen a veces también sin tanto cuestionamiento. Claro, sí, la verdad que rechazar comida cuesta a veces. Sí me encanta elegir y como tener soberanía sobre mi alimentación y lo que yo quiero. Así que cuando tengo el espacio para cocinar elijo más que nada una alimentación vegana, pero se dan situaciones donde estoy en lugares esos más limitados, digamos, esa posibilidad de comer veganamente y entonces como que no me hago mucho problema. En este caso va a ser de proteína de soja texturizada con ventejas. Y no me entró acá, tuve que sacarlo, pero siempre salteadito de verduras no puede faltar. Hay cebolla, morrón y berenjena. ¿Cuál es una distancia promedio que vos recorres en bicicleta? Creo que el promedio sería entre 50 y 80 kilómetros. He hecho menos, he hecho más. Pero más o menos cuando viajo de un lugar hacia el otro, ese sería como el promedio. ¿Intentás que sean por lo menos 50 kilómetros, digamos? Sí. ¿Y cuánto tiempo te demora eso? Y depende, la verdad que voy frenando, descansando, entre 3-4 horas, serían 6 horas de pedaleada por día. Como muchas, muchas frutas, como que el cuerpo me exige, así me pide alimentarme bien. Frutos secos, mucha, mucha agüita, mucho líquido. Frutas es lo que más como y cuando ya llego al lugar o entre medio de la pedaleada, me hago un descanso y como un buen plato de comida para alimentar el motor. Mejor de esta receta vegana es que lo vamos a obligar al muchachito, sin darse cuenta, a comer lentejas y verduritas. Acá tenemos el purecito, mezcla de papas con batata y el relleno, la soja, lentejas, verduritas, unas aceitunas. Y Jasmine dice que como está todo calentito y recién hecho, no va a hacer falta meterlo al horno ni nada. Miren esa habilidad para esparcir el puré de papas, Dios mío. Todo una profesional. No, esto es amor por la cocina. ¿Cuándo viste un pastel de papas sonriendo? Tan feliz, ¿no? ¿Y Luqui? ¿Qué tal está? Muchas gracias, Jasmine. Al amanecer no sé si llego a verlo siempre. Tal vez aprecio más al atardecer porque siento que le puedo dedicar más tiempo como ahora que está por atardecer. Pero me encanta mucho, mucho, mucho la tranquilidad del amanecer y los pajaritos. Creo que cada uno tiene como así algo especial que me atrae mucho. Me gustaría saber cómo te organizás cuando podés tener alguna dificultad. Si en algún momento te pasó que no pudiste trasladarte con la bici. Bueno, tengo mis herramientas para reparar la bici. Sobre todo si se me pincha, aprendí cómo emparcharla y también llevo cámaras de repuesto. También siempre aparecen personas que ayudan. Y bueno, siempre hay una solución para todo, por lo menos con la bici. Antes de salir con la bici igualmente ya te habías interiorizado un poco, ¿no? Sí, como mi primer viaje en bici, como mi único miedo, si se podría decir, antes de salir era como ¿qué hago si se me pincha? Entonces, bueno, conocí unas personas, estaba en Brasil, que ellas me dieron como un acelerado de cómo arreglar la bici. Hicimos unas prácticas ahí y eso me sirvió un montonazo. Y después, bueno, en el camino se va aprendiendo un montón también. Ahora mi bici quedó en Tilcara, en la casa de un amigo que me la está cuidando, porque voy a hacer una visita en Buenos Aires, pero la idea después es seguir para el norte, así que bueno, la dejé ahí en buenas manos. La idea es ir para Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y bueno, hasta México, si Dios quiere. Por lo pronto Bolivia es el próximo destino. ¿Vos creés en Dios? Sí, fui toda, desde el preescolar hasta el secundario, al mismo colegio, católico. Ahí ya tenía como un acercamiento a Dios, me acuerdo que mi mamá siempre me decía de rezar antes de irme a dormir y eso para mí era como una, comunicarme con Dios y conmigo misma también. Y después, bueno, durante el viaje pude como sentir, digamos, a través de experiencias que tuve, sentir la presencia de Dios ya de otra forma, no tanto así como impuesta por una religión. En Brasil conocí la filosofía Hare Krishna y estuve yendo mucho tiempo a un templo, Hare Krishna, y ahí fue como mi aproximación así como más consciente a Dios. Siempre que tengo la oportunidad de ir al templo voy. ¿Has pasado situaciones en las que te sentías asustada, atemorizada? Sí, obviamente, soy humana, siento miedo. Aprendí como a tener un vínculo con el miedo. Lo primero que intento hacer cuando siento miedo es reconocer de dónde viene, si viene de afuera o si viene de como una forma de alertarme a algo que me pueda llegar a suceder. Reconociendo ahí de dónde viene, entonces es como que se vuelve menos pesado, menos denso, darle forma, ¿no? A través de ese reconocimiento y poder como mirar a los ojos a ese miedo y ver como de qué forma podemos llegar a un acuerdo para que estemos bien, ¿no? Y trae mucho aprendizaje también. Los miedos en general es miedo a lo desconocido y de pronto cuando lo vamos conociendo ya no se vuelve tan grande como creemos que es. Por último, Has, me gustaría que nos digas o que nos cuentes cuál sería para vos un mensaje o un consejo para todas las personas que tienen ganas de viajar y en especial si son mujeres. A mí me sirvió mucho en mi primer viaje hacerme como una listita de por qué yo quería viajar, darle una intención y eso aplica para todo en la vida. Creo que cuando le damos una intención así de algo que sale del corazón no puede fallar. Nos motiva a hacer las cosas, ¿no? Cuando viene así de corazón. Después, bueno, esto que hablábamos de los miedos, animarse a superarlos, a afrontarlos. Y saber que nunca estamos solas ni solos. Siempre aparecen angelitos ahí que nos acompañan. Que también siempre se puede viajar de muchas formas, viajar acompañado y para quienes quieran viajar solas también. Que animarse, que afrontar esos miedos que surgen de adentro a veces o de afuera, ¿no? De lo que uno a veces lee o escucha. Hay muchos prejuicios a veces que nos imponen de afuera a través de los medios de comunicación y que nos insertan ese miedo que a veces nos limita un montón a la hora de viajar. Hay que ser conscientes de que si bien siempre hay que ir con atención y observando lo que sucede afuera, pero también confiar en que sí se puede viajar sin pasar por malas experiencias. Yo creo mucho también en que en lo que uno siembra también se cosecha, ¿no? Y a través de las buenas acciones o intentando ser buenas personas y cada vez mejores, atraemos también eso. Atraemos buenas compañías, atraemos buenos momentos y lindos lugares. Confiar, confiar en que se puede viajar sin tener que pasarla mal. Bueno, Jás, me gustó muchísimo conocerte y estoy contenta de que vos ahora te vas para Trasla Sierra y yo estoy acá en San Francisco, estamos súper cerca. Sí. Y lo mismo, ahora ya se va para el norte y nosotros también pensamos ir para el norte dentro de poco, así que seguramente nos vamos a seguir viendo. Y bueno, realmente me gustó mucho conocerte y compartir con vos estos días, así que muchas gracias y gracias por formar parte también de mi canal y de este video. Bueno, gracias también por el espacio para compartir un poco del viaje. Y mi estilo de vida y bueno, muy lindo, que nos sigamos viendo en el viaje. Bueno y a todos que están del otro lado, muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos la próxima. A ver si podés hacer un corazón conmigo, ¿sí? Ahí va. Nos vemos la próxima en un nuevo capítulo.